Buen día taquilleros, hoy quiero hablarte de la película Venom, el último baile. Esta saga, esta trilogía que salió en 2018 y que desde que inició ha tenido opiniones divididas. Hay gente a la que le gusta esta versión de Venom, hay gente a la que le gusta esta versión de Eddie Brock, otros que dicen que le quitaron la seriedad al personaje y que este 2024 ha llegado a su conclusión y decimos conclusión entre comillas, luego les platico por qué. En este video voy a darte mi opinión, quiero darte mi opinión sobre esta tercera película. Mi nombre es Yair Tamayo y estás viendo la reseña. Comencemos. ¿De qué va esta película? ¿De qué va la película de Venom 3? Pues, bueno, resulta que hay un personaje que se llama Null, el cual es el creador de los simbiontes y también es el creador de los asesinos de simbiontes, pero los simbiontes, luego de una traición, vamos a llamarla así de alguna manera, pues deciden encarcelarlo en un tipo de obscuridad, en un tipo de infierno, por así llamarlo. Y la única manera de poder liberarlo es con un códex. Un códex es una especie de código o una especie de llave que se crea adentro del simbionte cuando el simbionte o el huésped del simbionte muere y este lo revive. Es ahí cuando se le crea un códex. En el caso de Eddie Brock, pues él murió en una de las dos películas pasadas, no recuerdo si es en la dos o en la primera, pero luego de que muere y Venom lo revive, pues es cuando se crea este códex. Entonces, manda a los cazadores de simbiontes a buscar este códex para poder quitárselo y de esta manera salir y cobrar su venganza de entre todas las personas, de entre todos los simbiontes. Pero también sucede esto que Eddie Brock y Venom están siendo cazados por las fuerzas militares porque quieren investigar o quieren quitarle justamente el artefacto, el simbionte a Eddie Brock y también están siendo buscados por la policía por ser sospechosos principales de un asesinato. Entonces, son prófugos de tres individuos en este caso y esta película va más hacia una historia de escape, por así llamarlo. Pero bueno, es prácticamente la historia de esta cinta. Aquí tengo mis anotaciones referente a mi opinión. Primero, lo que quiero preguntar es ¿Quién carajo decidió los diálogos de esta película? Yo la vi doblada al español. A mí no me gusta ver las películas dobladas al español. Depende mucho, algunas sí, otras no. Les doy la oportunidad de verlas en el doblaje. Pero me gusta verlas más en su idioma original. Y yo la vi doblada al español y mi pregunta aquí es ¿Quién carajo decidió los diálogos, tanto en español como en inglés? Porque son diálogos bastante simples, bastante de cómic, de las caricaturas de cómic de antes, ¿no? Que en su momento eran muy impresionantes. Pero que ahora es como... ¿Por qué dijo eso? O sea, diálogos que intentan dar risa y no dan risa. Diálogos que intentan tener sentido, pero no tienen sentido. Diálogos que intentan aportar algo, pero no aportan absolutamente nada. Entonces, uno de mis puntos en contra, una de las cosas que más ruido me causó, sin duda alguna, fue la elección de los diálogos para esta película. Una vez les advierto, si no la has visto, pues los diálogos muy posiblemente vayan a sacarte de onda o vayan a darte un poco de pena ajena. Porque sinceramente sí es como... Dicen un diálogo en la película y honestamente no sabes, no sabes, te lo juro, no sabes para dónde voltear. Porque realmente fue algo que no aporta ni en lo más mínimo que se te olvidan luego, luego, ¿no? Ahora, esta película tiene la función de entretener como todas las películas que existen y afortunadamente lo cumplen, es entretenida y es divertida de ver. Esta película cumple con la función de entretener y de divertir. La primera película fue meramente introducción, para presentarte a Venom, qué es lo que sucede, por qué Eddie, por qué esto, dónde, aquello, bla, 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 bla. La segunda película puede que a algunas personas les haya gustado, pero falla en su misión de entretener y de divertir, porque únicamente causó esta especulación o causó esta opinión dividida por parte del público. Y la tercera cinta sí logra el objetivo de entretener, porque en ningún momento, en ningún momento sientes que la película se estanca. Toda la película es un viaje que llevan exactamente al mismo lugar. Y todos estos puntos, que más tarde voy a mencionar sobre eso, se mezclan para bien. La película es un viaje de inicio y de final que no se estanca en ningún momento y que no hay escenas que dices, bueno, ¿cómo por qué agregaron esto? Incluso hay una escena musical en la película. La película no es musical, pero hay una escena donde canta un personaje. Y se me hizo una escena tan bonita, porque estamos viendo a un Eddie Brock que pasa por crisis, tras ahora sí que desgracia, tras desgracia, y un momento de paz, un momento de relajación, un momento de estar calmado, no le vendría nada mal. Y esa escena le vino tan bien. Y la gente criticó mucho la escena del baile de Venom con la señora Shen, que créeme, cuando ves la película te vas a dar cuenta de que, wow, qué necesaria era esta escena. Por todo lo que estaba pasando ahí, de un poco de distracción al personaje de Eddie Brock, no le vendría nada mal. Y cuando lo ves en cines, en el tráiler, bailando a Venom con la señora Shen, te das como que, wow, acaban de nerfear a Venom, pero pasado de lanza. Y cuando la ves aquí, te quedas como que, no, realmente creo que era necesario que ocurriera esto. También la comedia, tiene muy poquita comedia la película, a diferencia de la 2, tiene muy, muy, muy poquita comedia. Es más aventura, más suspenso, drama. Y esa comedia va perfecto, porque no es la típica escena de Marvel, que es una escena de acción, una escena tensa, y que agregan comedia para quitar la atención, como la distracción, que le quita seriedad a la escena. O sea, aquí no. Aquí de verdad es un momento cómico, con una escena cómica, con algo cómico. Y las cosas serias se quedan para las cosas serias. Entonces la película lo que hace es que sus momentos los guarda para eso, para los momentos en los que van realmente. Hay películas que es algo de terror y algo cómico, y no va, no va. Y aquí sí, aquí sí la película tiene sus momentos agradables, tiene sus momentos chistosos, tiene sus momentos chuscos, pero que van perfecto a lo que está pasando. Entonces eso no lo quita fuera de lo que realmente debe de ser en su momento. Ahora, vamos a lo siguiente, que es que todo se conecta. Estamos hablando de que suceden varias historias a la vez. Estamos hablando de que están siendo buscados por las fuerzas especiales, están siendo buscados por la policía, están siendo buscados por estos asesinos de simbiontes, y llega un momento en el que todo en la trama se cruza para bien. Porque hay películas en que tiene diferentes historias y ninguna se termina cruzando con otra, y ninguna tiene conclusión o las conclusiones son muy simplonas. Aquí también tiene conclusiones o resolución de problemas muy simplones, pero eso queda acaparado y opacado por el hecho de que todas estas cosas te terminan conectando para bien. Porque todos terminan en una misma escena, y todos pelean por el mismo objetivo. Y es aquí cuando aplica la del enemigo, de mi enemigo es mi amigo. Así que perdón por el spoiler, pero las fuerzas especiales se cruzan con algunas que buscaban a Aidy, y con los cazadores estos de simbiontes, y al final se dan cuenta de que los simbiontes no eran los malos realmente, sino eran los cazadores de simbiontes. Que hay más personajes simbiontes que realmente aparecen como deben de aparecer. Aquí no existe el power up. Aquí no es un Venom super poderoso que puede... No. Aquí es un Venom con simbiontes que recibió ayuda para bien. Pero eso sí, al final parecen un montón de plastilinas peleando, porque son pésimos, pésimos, pésimos efectos especiales. De verdad, tienen unos efectos que te quedas como que estoy... Siento que estoy viendo una película de Max Steel. No sé si se recuerdan aquellos noventeros cuando sacaban películas de Max Steel, que las pasaban directamente para televisión. Algo así se ven los efectos y te quedas como... Estamos en 2024. Es un momento como para que se miren bien. ¿Cómo es posible que la 1 o que la 2 se vean mucho mejor que esto? Sí te causa ruido, ¿no? No lo voy a negar. Hay películas que se pueden ver muy mal, pero si tienen una buena historia, una buena trama, una buena secuencia, pues realmente te vale, ¿no? Pero aquí no. Aquí realmente sí te causa ruido el ver como algo tan dramático o algo tan peligroso está siendo arruinado por un mal render, vaya, por así llamarlo. Me atrevo a decir personalmente que esta es la mejor de las tres. Mucha gente... En último lugar, si tenemos que acomodarlas en orden de calificación, creo que todos estaremos de acuerdo, o si no, el 90% estaremos de acuerdo, en que la 2 es la más floja de la trilogía. Y el segundo y primer lugar se lo van a pelear la primera y la tercera parte. En mi opinión es tercera película, primera y segunda. Ya un amigo me dijo que es primera, tercera y segunda, y a otro me dijo que es tercera, primera y segunda, y a otro me dijo que es primera, tercera y segunda. La segunda siempre queda en último lugar. Pero al menos aquí sí te puedo decir que se pega un tiro con la primera. O que es la mejor de las tres. A mí en lo personal considero yo que la saga termina bien. Me refiero a que no es una película que decepcione. Estamos hablando de películas que decepcionen al nivel Venom. Al nivel, el producto que nos están vendiendo. Porque si lo comparamos con otras películas, pues bueno, ya sabemos que es una película mala. Pero, si la estamos comparando con Venom 1 y con Venom 2, pues es un producto que nos entregan que podemos disfrutar. O sea, realmente es una saga que de cierto modo, y más si no conoces al personaje, vas a disfrutar. Vaya. Eso es a lo que voy con el siguiente punto. Este Venom es un Venom distinto. Es un Venom carismático. Es un Venom de una personalidad completamente diferente. El Venom de Toi Maguire era únicamente puro gritar. Este Venom tiene personalidad. Este Venom tiene curiosidad. Este Venom tiene sentimientos. Tiene sentimientos por la señora Chen, que es su amiga que la quiere mucho. Tiene sentimientos por Eddie. Le importan las demás personas. Aquí vemos a un Venom no humanizado, pero sí curioso. Pero sí hiperactivo. Pero sí decidido a seguir adelante. Sí vemos a un Venom más simpático. Y es un Venom carismático. Es un Venom que te cae bien. Es un Venom que no quieres ver morir. Es un Venom que no quieres que termine. A diferencia de Venom, y más cuando te aclaran en esta película, porque mencionan la palabra multiverso. Eso quiere decir que existen otros Venoms que son a los que estamos acostumbrados. Este, y aquí lo entiendes hasta la tercera película, porque en la primera y principalmente segunda película, te quedas como, ¿por qué nos están entregando un Venom tan nerfeado? Tan payasito. Y aquí ya es cuando entiendes que esta es la versión más carismática, o más humilde, o más buena onda, o más simpática del simbionte. Y de verdad, yo estoy feliz y conforme con eso, y me doy por bien servido, la verdad. La película tiene un buen final. La película es un final que te hace sentir. Es un final que dices como que, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la época de oro de los superhéroes, en los que todo sale bien, y todo sobreviven, y todos felices para siempre. Y aquí es tan distinto todo. Y esa última toma, con ese último diálogo, con esa última secuencia, es como, wow, realmente esto terminó. Realmente hubo un desenlace en esa historia. Porque al menos en la historia te muestran que hubo un final. Pero en las escenas post-créditos, que son dos, y afortunadamente las escenas post-créditos aportan, te dejan en duda de si tendremos Venom para futuras entregas o para futuras ocasiones en el universo, en el Spider-Verso de Sonic. De Sonic iba a decir. De Sonic. Porque Marvel tiene esa costumbre de que la segunda escena post-créditos casi siempre es un chiste. Algo mal hecho. Pero aquí, al principio inicia como un chiste, y luego te das cuenta de que no. porque es una toma de un diálogo que se había dicho horas antes. Que te quedas como, wow, wow, wow. Hay que poner atención. Esa película te enseña a poner atención y te lo doy como consejo. Pon atención hasta el más mínimo detalle. Porque hay un diálogo de un insecto que a mucha gente no le gusta. A mí no me gusta ese insecto. A otros mucho menos. que te habla sobre este insecto y que al final cobra muchísimo sentido en la segunda escena post-créditos. Ahora, el antagonista, Null. Fíjate que este villano únicamente aparece como en tres escenas en toda la película. Y la gente esperaría, ¿no? Que apareciera Null en esta película. Como te dije, únicamente aparece en dos, tres escenas. Y la verdad, qué bueno. ¿Por qué? Porque te lo dejan muy tanos a la Avengers 1 que aparece en la post-créditos diciendo que ahora es su turno, ¿no? Y aquí siento yo de que si este personaje hubiera aparecido en la película, de verdad, las cosas hubieran salido tan mal, hubieran sido tan desastrosas, hubieran sido tan caóticas, hubiera sido un final tan horrible. Pero afortunadamente, este personaje lo ponen en donde debería de estar. Te lo muestran como la amenaza que es. La futura amenaza que puede llegar a ser. Pero no te lo muestran en acción. Posiblemente se lo estén guardando para futuras entregas. Esperemos que sí. Porque los que no somos conocedores de cómics, yo no soy lector de cómics, ya lo he dicho muchas veces, no conocíamos a este villano. Pero con las tres escenas que apareces, es como que quiero saber más de él. Posiblemente algunos lectores sí van a quedar insatisfechos, pero los que no somos lectores, pues sí, tenemos como más curiosidad de saber qué ocurre con esta película. Honestamente, yo me voy satisfecho de esta trilogía. Me quedo, me doy por bien servido. No esperaba absolutamente nada de esa película y creo yo que también eso tiene que ver el que no haya esperado nada y aún así esta película logró capturarme. Voy a extrañar a este Venom, de verdad, gente. Denle la oportunidad a esta película. Si te gusta, qué bueno. Si no, pues también. Pero al menos yo opino que de las tres es la mejor. Yo le doy un 8.8, 9. Vamos a dejarlo el 9 porque la verdad, como producto de entretenimiento es muy bueno. Si nos ponemos en modos objetivos, en modos cinematográficos, pues bueno, le haríamos trizas. Pero si nos ponemos en un... Qué divertido. La verdad, qué divertido. Pero pues bueno, déjame en los comentarios qué te pareció esta película si tú ya la miraste. Hasta aquí la opinión de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerla. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quieres seguir viendo más material como este, pues date un viaje por el canal para que cheques el contenido que tengo para ti. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.